Música Buen día, sean bienvenidos a su programa Ventana Electoral. Este es un espacio del Instituto Electoral del Estado de Colima dedicado a todos aquellos conocimientos de la materia para la ciudadanía en general. El día de hoy estaremos tratando lo que son las denuncias y quejas y también estaremos platicando sobre la condición de asuntos jurídicos. Para lo cual tenemos a la maestra Marta Elbaiza Huerta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias. Y a la maestra Arden Alejandra Martínez Fuentes. Bienvenida. Comenzaremos primero con lo que es el área de denuncias y quejas. Es un tema muy interesante, maestra Arden, pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de ellas? Las quejas y denuncias se refieren a la herramienta que tiene la ciudadanía para hacer valer sus derechos en cuanto a alguna acción que consideren que trasrede sus derechos políticos y electorales. En este caso, a través de una queja o una denuncia en la Comisión de Denuncias y Quejas del Instituto Electoral del Estado. Y por su parte, los asuntos políticos, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de ellos? Asuntos jurídicos son todas las facultades que el reglamento interior del Instituto Electoral del Estado de Colina faculta a la Comisión de Asuntos Jurídicos que lo principal o su materia principal es resolver consultas de los partidos políticos así como la modificación, adecuación y actualización de la reglamentación interna. Denuncias y quejas. ¿Cuál es la diferencia entre una denuncia y una firma? Realmente el código electoral no hace diferencia alguna es el argumento a través del cual un ciudadano o una ciudadana presenta su escrito en donde se conforma respecto a ciertas sanciones sin embargo, se trata de la misma forma en la comisión es una denuncia o queja. Menciona, maestra, que se hacen adecuaciones y modificaciones a la reglamentación del Instituto. ¿Cómo es que se realiza? Bueno, en primer lugar, generalmente se recibe una solicitud por parte de alguna área del Instituto referente a la necesidad de modificar o de actualizar alguna reglamentación. En ese sentido, la Comisión de Asuntos Jurídicos se reúne con las áreas involucradas y en reuniones en conjunto se resuelve sobre la posible modificación. De hecho, recientemente trabajamos en la Comisión de Asuntos Jurídicos la modificación o actualización del reglamento interior del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto. Entonces, generalmente hay leyes que se van actualizando y por lo tanto, estas replican en nuestra reglamentación interna y la misma también en el actualizado. Maestra Arrend, ¿cuáles son los principales motivos por los que se presentan las quejas? El catálogo de infracciones que señala el Código Electoral es amplio, sin embargo, en proceso electoral hay algunas quejas que son más recurrentes generalmente respecto de la propaganda que es contraria a la normatividad. Ahora que estamos en interproceso, las quejas que tenemos, los temas más recurrentes de las quejas es actos anticipados de campaña y violencia política en razón. Maestra Marta, ¿cuáles son los principales trabajos que realiza actualmente la Comisión de Asuntos Jurídicos? Actualmente, precisamente ahí de manera medular, son consultas, desahogar consultas por parte de los partidos políticos. Actualmente están en estudio dos consultas sobre los lineamientos de paridad de jóvenes y los lineamientos que se acaban de emitir sobre grupos vulnerables. Entonces, esas consultas se van a desahogar en conjunto con la Comisión de Igualdad en comisiones unidas, como lo señala el reglamento interior del instituto, para desahogar cualquier duda de los partidos políticos y que tengan certeza antes del proceso electoral, cómo son las reglas del juego, por decirlo así, para el registro de candidatos. ¿Cómo es que se están preparando las comisiones de cara al proceso electoral 2023-2024? En la Comisión de Denuncias y Quejas, con un marco normativo actualizado, que realmente sea adecuado a los tiempos y sobre todo a las acciones que se van generando en proceso electoral tras proceso respecto de conductas que pueden ser infracciones en la norma de vida. ¿Y en asuntos políticos? Por parte de asuntos políticos, de la misma manera, tener la reglamentación actualizada, sobre todo a aquella reglamentación que impacta directamente en el proceso electoral, para que se cuenten con las herramientas precisas día y día al día, al momento de que ya poner en marcha el proceso. Cambiando un poco de tema, yendo más a fondo, maestra Arlen, el proceso de procedimiento especial sancionador, ¿qué es? ¿Cómo funciona? ¿Para qué está diseñado? El proceso de procedimiento especial sancionador es la herramienta que tiene la ciudadanía para poder denunciar alguna conducta que considere que es una infracción a la normativa electoral. El procedimiento especial sancionador es o se tramita durante los procesos electorales, cuando hay alguna infracción a la propaganda, o en interproceso, cuando se trata de violencia política en razón de género. Y bueno, se inicia a través de una queja o una denuncia ante la comisión, denuncias y quejas de este instituto, la comisión lo desahoga, lo tramita, recibe las pruebas, se lleva a cabo una audiencia, en la que se escucha a ambas partes, se contesta la denuncia en la audiencia, se presentan pruebas, se desahogan ahí mismo, y concluida la audiencia, el expediente se turna al Tribunal Electoral del Estado, que es la autoridad encargada de su resolución. ¿Podríamos esperar, maestra Marta, un proceso electoral con más asuntos jurídicos por resolver? Pues, por la naturaleza propia del proceso, así es. De hecho, en el proceso local inmediato anterior, sí se recibieron muchas consultas por parte de los partidos políticos, precisamente en los lineamientos de paridad. Entonces, sí se esperan algunas consultas, aunque si bien estos lineamientos han estado trabajando en conjunto con los partidos políticos e integrantes de las asociaciones civiles, de las agrupaciones de mujeres, de grupos vulnerables, sin embargo, siempre hay alguna consulta que desahogar en esos temas. Muy bien. ¿Algún mensaje final que quisieran darle a la ciudadanía, a nuestro público que nos acompaña el día de hoy? ¿Algo que deseen agregar? Bueno, pues que a través del Instituto, existe una comisión de denuncias y quejas, en donde pueden presentar cualquier denuncia, cuando consideren que existe alguna conducta, que transferen sus derechos, pero en excepción a la normativa electoral. Por mi parte, decirle a la ciudadanía que sigan todas y cada una de las etapas del proceso electoral y que este es un canal de comunicación con ellos, en donde pueden visualizar y estar al guía de todas las actividades que se realizan, igual en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, maestra Arden, maestra Marta. Este ha sido tu programa oriental electoral. Nos esperamos en una siguiente emisión. Muchas gracias, buen día. ¡Gracias!